Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en la historia de batmoy en cumbia más Continuamos donde lo dejamos y vamos a terminar, supongo que aquí este será el último episodio A no ser que lleve 40 minutos y no haya pasado nada, entonces no es el último episodio Pero no sé, vosotros ya lo sabréis porque lo veréis en el título del vídeo Pero yo digo que no debe quedar mucho más, o sea... Que si queda mejor para mí, o sea, el juego habrá sido super worth Pero yo creo que no debe quedar mucho más Quizá otra zona, quizá Fred no esté en la de hielo, porque la de hielo es un poco así fea, la más complicada Pero quede una más idílica, ¿no? Como la de eso, después de salir de las cavernas Llegamos a la zona aquella que era del molino, que era muy chula No sé, es mi teoría, supongo que ocurrirá eso y que Fred estará al final del juego Y entonces habrá una enseñanza moral y ya está Pero no sé, habrá que ver Habrá que ver, en un momento seguimos al tío A mí mi tío, o sea, mi tío se llama Ricardo, mi tío, no sé, mi tío paterno Se llama Ricardo, me dice en plan Oye, a ver cómo te lo cuento Pues, he desaparecido Y te he dejado ¡Oh! No llego Claro que sí, me he enganchado a esto Y me he desaparecido y te dejo un equipo traje super chulo para que vengas a buscarme Pero solo a este sitio, o sea, pero solo en estas cuevas Una vida extraterrestre, yo pues ¿Sabes qué? Me lo voy a quedar Y voy a aprender a usarlo y voy a ir a clase con esto ¿Cómo te quedas? Y la que me voy a agarrar en el metro no tiene nombre Y luego ya si me incluyes la inmortalidad En plan, te caes y reapareces Oye, perfecto Me puedo tirar lo que quiera Ahí estamos Ah, no es hacia abajo ¿Cómo que no? Ah, vale Ah, pues sí que es hacia abajo What the fuck Ah, vale, aquí Jope Qué miedo, tú Uh, voy a morir Ah, no, no muero, no muero, no muero No, sí, sí, voy a morir Voy a morir porque no he recargado Uh, vale Tiene pinta que ahí está el final El episodio de hoy va a ser cortito, pero Porque me tengo que ir Me acabo de dar cuenta ahora Ah, no, lo he hecho mal Quiero suicidarme Prefiero Hacer lo mejor Prefiero saltar a lo largo Así Vale Hay que llegar hasta allá Eh, hay una ballena muerta Mírala Hay un balleno ahí Vale, recargamos Una Vale Tenemos una, dos y recarga Dos y recarga Una Qué guay, la ballena La ballena, si no estás atento Te la pasas, eh Recarga Una Recarga Una Eh, aquí hay un suelo Perfecto Si no estás atento Te la pasas, eh Mira, hay una ballena Congelada Es muy bonito, eh Y súper abierto Parece que no Pero esto es enorme O sea, supongo que hay partes De la cueva que no están Encargadas, de verdad Que en realidad sea más Vaya Que en realidad sea más Más Que tenga menos fondo Del que se ve Y aquello Eso es una imagen Pero Está muy chulo, eh Está muy conseguido el juego Y va perfecto, eh Bueno, excepto ahora Hablando de ir perfecto Hombre, luz No sé tú dónde ves la luz Pero yo no la veo Está mi tío aquí Y ya se acaba el juego Un episodio de Cinco minutos Literalmente ¡Ostras! ¡Fred! ¡Fred! ¡Hola! Si, ya me llama por mi nombre ¡Ostras! ¿Qué te pasa en la mano? ¡Tobajito, eh! Poco a poco ¿Qué te pasa en la mano? ¡Hala! 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 Dame eso ¿Quiero eso? ¿Coleccionables? ¿Eso coges ahí? O sea No, porque no vale nada Debería haber llevado a ver Starhaven hace mucho tiempo Ella siempre era tan curiosa sobre las estrellas Cuando la dejé Quisiera protegerla Quisiera proteger a mí mismo de perderla He cambiado mi mente No voy a casa ¿Qué tiene que gustar o prensa cuando puedo estar aquí con estas cosas? ¿Con lo asquerosas que son? Y es tan bien No confío en este pad por más de un viaje No No Quiero quedarme ¿Por qué? Acaba quedado el juego Te echaré de menos Tito No quiero Dame el coleccionable ¿Qué es loco? Cuando estás listo Espera Quiero ver si es un coleccionable, ¿verdad? Ahora te vas corriendo ¿Es el segundo final? ¿Pone algo ahí? ¿El segundo final es si...? Ah, esto no es real ¿El segundo final es si te vas? ¡Ah, no te puedes ir! Tampoco te puedes caer Qué gamberlos No tengo libertad de decisión No hubiera estado bien si te vas corriendo Entonces empieza un segundo acto Bueno, pues ya está Vámonos ¡El poder! ¡Hola! ¡Ah, qué bonito, tío! ¡Oh! Hay story about my uncle Eh, pues, jope Vaya desastre El último se ha sido cinco minutos Nada, creo que lo uniré Como los estoy grabando seguidos Lo uniré con el anterior Y haré un... A lo mejor hago dos y todo Pero bueno Muy chulo O sea, muy divertido Me ha gustado un montón Muy bonito Eh... La mecánica es muy... Muy divertida O sea, se le da un montón de juego a eso Eh... Muy divertido Muy bonito Música... Bien La historia, no sé, bien O sea... No te cuentan mucho Simplemente que el tío este Ha hecho de la aventura Pero no sé Está bien Está... Está muy chulo Me ha gustado Me ha gustado el juego En general, ya digo Para lo que vale Me ha costado cuánto? Euro y medio Está genial por lo que me ha costado Y... Eso... Lo recomiendo bastante Muy chulo Para eso No recogibilidad Supongo que cero Recoger todos los coleccionables Pero... Supongo que no importará mucho Así que vamos a ver si hay algo al final Mantenga escape para mi tío Vale, vamos a ver si hay algo al final Y... Ya lo dejamos Me dirá cuántos coleccionables he cogido? O algo O algo Ya digo No sé, muy bueno Recomendable Para un juego cortito Muy recomendable Gracias No 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 Pero entonces esto es real, eh? No es que sea que se lo he inventado Ni a... No... A lo mejor si... A lo mejor, a lo mejor la historia es eso, que simplemente desapareció y tú te inventaste esto porque eras un niño A lo mejor es eso, desapareció Fred y a lo mejor se fue así que a una aventura por aquí en algún punto del mundo Y no sé, la historia hasta te la inventaste tú Ah, el observatorio, perdón Quizá sea eso Ah, no, parece que sí que es real No lo sé, debería estar aquí la cosa esta, el traje Pues no lo sé, en plan, no se sabe del todo bien si esto ha ocurrido o no de verdad O si era solamente la imaginación del niño Por perder a su tío Oh, qué bonito ¿Estará ahí el teletransportador? Querido Fred, hoy, vale, o sea, lo que acabas de leer, a hablar Ah, se lo vas a dejar ahí Ojo Fred, gracias a ti, he encontrado una aventura aún más grande Gracias Oh 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 Lagrimitas Voy a llorar Mucho y muy fuerte Qué bonito Nada, supongo que sí que es real, ¿no? Todo lo de la fantasía No es que te lo inventaras tú Parece que sí que es real Si al final hubieras llegado y hubiera habido Algún tipo de indicio De que no era real No se veía el teletransportador, se veía el cable Vale, como miro Bueno, ya está Lo vamos a dejar aquí, venga Hasta la próxima, próximamente No sé, creo que está Bueno, no sé, ya veremos Venga, adiós